Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días, lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania, y hoy estoy en Puebla, México, pero cumplo con mi deber de darte las últimas noticias del mercado de las criptomonedas. Si no estás suscrito todavía, ve para abajo ahorita. Aprieta el botón para suscribirte y también la campanita, porque en muchas ocasiones yo te doy aquí consejos, te doy algunos avisos, informaciones que pueden ser muy, muy, muy importantes que en este momento tomas acción, miras una criptomoneda que yo he comprado y si miras una hora o un día después, a lo mejor ya subió mucho y ya te pierdes esta ganancia. Entonces, por favor, suscríbete y también, si de alguna vez estás ahí, dame un like. Te pido, si tú estás viendo mi contenido, yo lo hago todos los días, totalmente gratis, pero necesito que me des likes porque yo quiero crear una gran comunidad. Quiero que más y más y más gente vean este contenido y aprovechan para cambiar su vida, para invertir en criptomonedas y para ya no depender de un empleo que no les gusta. Perfecto. Ahorita, antes que nada, yo te pido una disculpa porque ayer edité mal el video y no se podía ver la pantalla. Sin embargo, ya eso no vuelve a pasar. Y obviamente, acuérdate, cada día si tú pones aquí un comentario con tu billetera de Bitcoin, yo te voy a regalar 50 dólares en Bitcoin si tú vas a ganar el sorteo que hago cada lunes, donde yo con una página al azar voy a elegir un comentario y si este comentario trae una billetera en Bitcoin, le mando inmediatamente en vivo 50 dólares en Bitcoin. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Obviamente los mercados. También Sandbox Game es un juego muy, muy, muy famoso que mucha, mucha gente está jugando. Van a lanzar un token también a través de Binance. Coca-Cola. Coca-Cola está tratando de hacer una cadena de suministro a través de Ethereum. Una empresa, una empresa que se está negociando en una bolsa de valores con un valor de 1.2 billones quiere invertir en Bitcoin. Aquí, unos billonarios de Bitcoin están tratando de influenciar a un day trader, Dave Portnoy, para comprar, para invertir en Bitcoin. Hay una controversia de la empresa Crypto.com. Tú sabes que también tengo una sociedad con Crypto.com. Puedes tú obtener una tarjeta Visa para gastar tus criptomonedas y ya no usar ni un banco, sino simplemente quedarte en el mundo de las criptomonedas. Había una controversia sobre un cambio de monedas que hicieron. Y obviamente te voy, como todos los días, mostrar mi posición en el trading. Pero los mercados Bitcoin, hoy Bitcoin subió 3.9%. Está actualmente negociándose en 11.677 dólares. Y te voy a enseñar mi posición. Acuérdate que la tengo desde antes de ayer. Te había dicho mis puntos de entrada. Ethereum. Ethereum también tocó hoy los 400. Si has visto ahí en mi video, bueno, no pudiste ver porque estaba tapado la pantalla. Yo había puesto mi toma de ganancias muy pegado a 400 y hoy en la mañana tuve esta ganancia ya lista en mi billetera. Te voy a mostrar después cuánto era. Ripple también subió 1.4. Bitcoin Cash subió 2.6. Abrí hoy una posición en futuros de Bitcoin Cash. Cardano bajó 1.1. Bitcoin Satoshi Vision perdió 3.5. Litecoin, perdón, Satoshi Vision subió 3.5. Litecoin subió 3.0. Chainlink subió 0.6. Y el Binance Coin subió 6.5%. Y el Crypto.com, un token que también yo tengo mi portafolio, subió 4.2. Y si tú ya quieres posicionarte en el mercado de criptomonedas y ganar dinero en criptomonedas y ya no dependientes de bancos, arriba, abajo hay un enlace de Crypto.com. Puedes registrar y te regalan 50 dólares a ti. Te regalan 50 dólares si tú ya usas esta billetera. Si tú pides tu tarjeta, te regalan 50 dólares. A mí también me regalan 50 dólares. Entonces también estás apoyando aquí a este canal. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Trabala, Trabala, obviamente, sí, ayer tuve yo noticias de Trabala. Bancor, 23%, Zcash, 15.3%, Nervous Network, 11.6%, Quant, 12.9%, Band Protocol, 11.2%, TorChain, 9.6%, Aragón, 7.9%, Kyber Network también en mi portafolio, 7.7%, Sinterix también en mi portafolio, 7.2%, Silligat también en mi portafolio, 7%. Ravencoin también lo tengo, el Binance Coin, ya lo vendí. Bueno, esos son los ganadores. ¿Quiénes son los perdedores? Nexo, Swipe también tengo en el portafolio, Celsius Network, Theta, Ocean Protocol. Ocean Protocol, algo muy interesante, tuvo anteayer una subida muy, 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 o ayer, digamos, un aumento muy, muy, muy grande, una moneda que debes tú mirar, acuérdate siempre, cuando yo te digo algo, apúntalo, Ocean Protocol, una moneda que debes tú investigar, ver de cerca, Waves perdió 3.2 y REN 2.0, Loopring 1.8. Perfecto, entonces, Sandbox, Sandbox es un videojuego muy, muy, muy importante y grande y ellos a través de Binance, de Binance van a hacer una, un lanzamiento de un token, sí, es algo muy, muy, muy importante, ¿por qué? Porque cuando estas empresas que tienen ya millones, a veces billones de personas en su comunidad y ellos lanzan un token, eso, eso, se puede explotar muy rápido porque la gente compra, compra, compra por pagar sus juegos. Aquí dicen también que ellos tienen 50, 50 partnerships, sociedades con otras empresas, entonces va a ser algo muy, muy, muy interesante que debes tú checar, entonces mira, investiga un poco Sandbox Game. Entonces, yo realmente no lo he checado, aquí ves, hace 51 minutos salió esta noticia en Cointelegraph y yo recibí esta información, aquí te la doy, pero no me ha dado tiempo de investigar, investiga tú. Segunda noticia, Coca-Cola. Coca-Cola está haciendo algo en base a Ethereum, está usando, o bueno, si tú no sabes todavía mucho de la tecnología blockchain, la tecnología blockchain no simplemente sirve para criptomonedas, también es para almacenar datos de manera transparente y confiable. Entonces, aquí ellos quieren usar el protocolo de Ethereum para establecer una cadena de suministro que le permita al consumidor de ver más fácil de dónde vienen todos los ingredientes, de todo, todo, todo y dónde empotellaron su Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola usa DeFi, Decentralized Finance, lo que yo estoy hablando desde hace varias semanas en Ethereum. Entonces, ¿tú crees si Coca-Cola ya empieza eso? ¿Alguien interesado en Ethereum? ¿Alguien? ¿Usted? ¿Usted? ¿Ethereo? Bueno, ya, cada uno saca su propia conclusión. Aquí, una empresa que maneja 1.2 BOO, que está valorado en 1.2 billones en la bolsa de valores porque sus acciones se están negociando, dice, vamos a comprar oro, plata y Bitcoin, porque es lo más fuerte en este momento. ¿Ok? Y aquí ellos, la empresa se llama MicroStrategy. MicroStrategy, tú puedes comprar acciones de esta empresa. Bueno, no quiero decir que compres acciones, simplemente para que entiendas que es una empresa de muy, muy, muy alto rango, ¿sí? Porque si tú eres una empresa que te permiten tus acciones negociar en la bolsa de valores, es algo importante. Y ellos ya dicen que van a invertir en criptomonedas. ¿Alguien Bitcoin? ¿Alguien quiere comprar Bitcoin? ¿Tú? ¿Tú? Pues, ¿qué más? Ahorita te tengo una noticia también muy, muy, muy interesante. Bitcoin Billionaires, ¿sí? Quieren hacer un pitch, una oferta, ¿sí? Para influenciar a Dave Portnoy. ¿Sí? Los Tyler Cameron Winklevoss, los hermanos, los gemelos, que realmente tenían la idea de Bitcoin, van ahorita a tratar de hablar con, o quieren convencer a Portnoy para que invierte en criptomonedas, en Bitcoin. Y él tiene, bueno, 1.7 seguidores en su podcast, ¿sí? O en Twitter, perdón, pero en su Twitter habla sobre Bitcoin. Entonces, todos los días, todos los días, más y más y más gente entra. O sea, como siempre te digo, gente entran, compran. Hazte cuenta que a lo mejor hay gente que dice, oye, pues si ese tipo dice Bitcoin, bueno, compro 100 dólares. Ok, 100 dólares, pero tiene 1.100, 1.7 millones de seguidores. Imagínate, uno compra mil dólares, otro 10 mil dólares, otro 10 dólares. Pero, en fin, llegamos a 100 dólares. Son 170 millones, 170 millones de dólares que entran a Bitcoin. Y, pum, lo que va a pasar, ahorita te lo voy a mostrar. Ok, Crypto.com tenía un, bueno, una controversia aquí, porque cuando tú te registraste ya con mi enlace en Crypto.com y recibiste los 50 dólares, a lo mejor, te pidían que tú compras monedas MCO, ¿sí? MCO, para que tú puedes hacer el staking, simplemente guardarlos, y por guardarlos te daban la tarjeta. Perfecto. Ahora, ¿sí? Tienen otra criptomoneda que se llama CRO. Y CRO tiene un costo mucho menor. Ayer creo que la compré a 3 centavos. Entonces, ahorita ellos hacen un token swap, un cambio. Tú puedes ya cambiar tus MCO por CRO y MCO se va a desaparecer. Solo se queda. CRO, a mi punto de vista, hace mucho sentido tener una sola criptomoneda. En vez de tener dos, porque va a confinir la gente, es mejor enfocar todo el capital y todo eso en una sola moneda. Entonces, para mí, muy, muy, muy interesante lo que hicieron. Tienen también, con esta moneda, con CRO, puedes hacer mucho más cosas. Tiene más propiedades que te permiten realmente realizar otras actividades mucho, mucho, mucho mayor que con el MCO token. Entonces, hicieron algo muy bien. Si tú quieres recibir los 50 dólares gratis, regístrate arriba o abajo con mi enlace de Crypto.com. También, obviamente, es para comprar y vender criptomonedas. Pero, lo más importante aquí, te van a dar una tarjeta Visa. Simplemente compras una cantidad de token. Las guardas no tienen ningún costo. Solamente guardas las monedas, haces el staking. Recibes un staking reward para eso. Y también, cuando la moneda sube, hazte cuenta, si tú compras 200 dólares monedas, y por eso te dan la tarjeta, pero la moneda sube 100 veces, no son 20 mil dólares. ¿Sí? Tú viste las monedas, te dieron la tarjeta, y aparte recibes 20 mil dólares. No quiero decir que sube 100 veces, pero creo que sí tiene potencial para subir. Bueno, ahora, ¿qué está pasando aquí en el mercado, en mis posiciones de trading? Pues, muy sencillo. Mi posición de 150 mil dólares de Bitcoin, que me arrepiento, me arrepiento de no haberla agrandado, pero bueno, así es. Mi precio de entrada, 11,191. ¿Sí? 11,191. Actualmente, el Bitcoin está en 11,662, y voy ganando 6,400. ¿Sí? Aquí ves, 6,300, 6,400 dólares. No la voy a cerrar. Yo voy a tomar mis ganancias en 11,099. No ha cambiado nada. Nada más estás viendo que yo puse mi stop loss en 11,480. Es decir, cuando ahorita se desploma Bitcoin, ¡pum! Se desploma. Va a donde sea. Yo, de todas formas, me voy a ganar 0.33 Bitcoins, que son, no sé, 4,000 dólares, aunque hay un desploma. Y cuando llegamos ahí, donde yo espero que vamos a llegar, yo me ganó 0.9, casi un Bitcoin. ¿Sí? Si el Bitcoin está a 12,000, 0.9, son entonces, no sé, 10, 11, 11 mil dólares. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. Tú sabes que yo no te he escondido nada. Transparentemente te muestro aquí mis posiciones. Mi dinero está... Me pongo mi dinero donde pongo mi boca, me pongo mis palabras, no como otros youtubers que te dan consejos y te dicen que... Pero mismo no invierte nada. Aquí también tengo algunas posiciones. Quiero abrir una posición en 11,620, 11,655, 11,042, 11,650, 11,600, 11,550, pero no se ve nada bien. Yo creo, si tú estás en mi grupo de Telegram, si no estás en tu grupo, entra ahora, arriba, ves, o abajo en la descripción, el enlace ahí. Yo publico, publiqué hoy en la mañana que 25 millones de dólares mandaron a la bolsa, a Binance. Y entonces, ahí ahorita, pues puede ser que hacen un pump, pues ya hicieron un pump bastante grande, un, no sé, bombeo, o como se dirían eso. Están bombeando mucho, mucho capital, lo que a la postre sube al Bitcoin. Y aquí, ¿qué pasa en mi otra cuenta? En mi cuenta de Ethereum. Pues hoy en la mañana, me levanté, y vi que no tengo ninguna orden. Se cerró mi orden, se cerró mi orden. Aquí, tú ves, esta orden que has visto, o a lo mejor no la has visto, porque estaba tapado, que tenía ayer, de 28,785 dólares. Se cerró hoy, con 3,000 dólares en ganancias. Tuve que pagar, obviamente, porque yo hago, en trading con apalancamiento, me están prestando prácticamente, para ese tiempo de trading, dinero, para que yo lo pueda invertir, y tuve que pagar todos los trámites, bueno, no los trámites, pero los costos, ¿no? Porque la gente que me presta el dinero, a través de monedas, DeFi, por supuesto, dando liquidez a las bolsas, quieren también algún beneficio, entonces, yo me llevé 2,500, mira, y qué exacto el número aquí, 2,500 dólares, la verdad, es muy bonito levantarse así, y ver que, mira, la posición la vi, el 2, el 2, hoy es el día, aquí ves, 5, entonces, en tres días, en tres días, me gané con esta posición, y realmente, no era una posición muy grande, 2,500 dólares, y eso es lo que te digo, life changing money, dinero que cambia tu vida, ¿sí? Y si tú estás cansado de trabajar, y enriquecer a otra persona, viendo cuáles ganancias aquí, tú puedes obtener, entonces, regístrate primero, en Binance, Binance arriba, abajo, lee mi libro, puedes leerlo gratis, si quieres, ¿sí? Tienes que estar consciente, de una cosa, si tú sigues, como estás ahora, si haces las mismas cosas, que haces hoy, entonces, tu vida va a seguir, como es hoy, y si tu vida te gusta, perfecto, felicidades, quédate así, pero si tú piensas, que hay algo más en tu vida, hay viajes, hay diversión, hay fiestas, hay libertad, hay alegría, pero se necesita dinero, pues aquí es tu lugar, aquí es tu lugar, sígueme aquí, sigue mis videos, sigue mis consejos, haz tus investigaciones, ya estoy por terminar, por publicar, por subir, todos los videos, para mi curso, para que tú puedas empezar, simplemente, los primeros pasos, no profesionalmente, simplemente, cuando yo te digo, compra, mira esa moneda, miras, la compras, y esperas, ¿sí? no trading sofisticado, viendo indicadores, viendo, esas, estos charts, ¿sí? pero simplemente, comprar, esperar, vender, ¿sí? eso te lo puedo enseñar, de una manera, muy sencilla, y este curso, lo voy a vender, muy, muy, muy barato, por encima, por debajo, de 10 dólares, y creo que, si no puedes, gastar 10 dólares, para aprender algo, que te pueda ser millonario, quédate, ¿dónde estás? Mejor, ok, no es, prepotencia, ni arrogancia, pero, hay que decirlo muy claro, si tú, tienes que estar preparado, para eso, si cada negocio, cada cambio, requiere algún esfuerzo, ¿sí? si quieres bajar de peso, pues necesitas, un esfuerzo, dejar de comer, comida chatarra, hacer ejercicio, ese es tu esfuerzo, ¿quieres bajar de peso, sin esfuerzo? no se puede, o vas a, o pararte, pues necesitas dinero, ahí está el esfuerzo, pum, ¿sí? y si aquí quieres ganar dinero, también tienes que educarte, informarte, meterle, kilos, kilos, pero lo que sale, como tú ves aquí, es muy bueno, yo no te estoy, simplemente hable, 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 y tú te muestro mis resultados aquí, abiertamente, obviamente, tengo más cuentas de trading, ¿sí? eso no es lo único que hago, yo tengo una cuenta, en Binance, otra cuenta, en Swissbook, otra cuenta, en Ether, Scan, no, Ether, ¿cómo se llama? Etherbase, otra cuenta, en XMarkets, otra cuenta, en KuCoin, ¿sí? Pero, voy a estar tres horas cada día, mostrarte todas las cuentas, esta es la que yo creo que es muy fácil de usar, Pemex, y no te la recomiendo ahorita todavía, para registrarte, ¿por qué? porque es para hacer trading con apalancamiento, y si no tienes experiencia, es muy alta, la probabilidad que vas a perder dinero, y no quiero hacerte perder dinero, quiero que ganes, que ganes, que aumenta tu calidad de vida, tuya, y de tu familia, ¿ok? Muchas gracias, suscríbete, comparte este contenido, ponme un comentario, si tienes comentarios cada día, ponme un comentario, entonces, es más probable, la posibilidad que tú ganas, este, este, bueno, bono, regalo de 50 dólares, en Bitcoin, para que tú puedas empezar a hacer trading, y por ejemplo, si tú, estás en una exchange, luego, y tú, tienes experiencia en trading, y hablas en trade, con un apalancamiento, de 20, por ejemplo, puedes hacer un trade, de mil dólares, y eso ya, es algo, ¿ok? Muchas gracias, por verme, ponme un comentario, pon tu billetera de Bitcoin, comparte el contenido, ayúdame a crecer, y ayudar más y más y más personas, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.